Hola, ¿qué tal mis amigos de Queen Sports? Qué bueno que están aquí con nosotros, como siempre, atentos a la información del fútbol, las noticias del deporte, y concretamente a lo que se mueve en torno al Junior de Barranquilla, en este momento en el cual las dificultades están en muchos niveles, en el orden económico, en el orden contractual, en el orden de la tensión que ha surgido, tensión que ha surgido en redes sociales hacia y en contra el técnico Hernán Darío Gómez. Vamos a comentarles algo que digamos que puede estar claro desde un análisis que vamos a hacer, y les pedimos que estén muy atentos a cómo vamos a manejar esta disertación para que ustedes entiendan qué está ocurriendo en el cuadro barranquillero, y por qué se han desprendido algunas noticias a última hora que rayan casi que en lo inesperado por todo lo que se había anunciado previamente. Como siempre, les quiero entender carta de invitación a todos ustedes, a los amigos que pasan frecuentemente por este canal, los invito a que se suscriban a Quid Sports, a que activen la campana de las notificaciones, y así estar atentos constantemente a cada video, a cada contenido, a cada comentario que publiquemos en esta plataforma tan importante como lo es YouTube. Bueno, ahí digamos que hay una cadena de secuencias que han venido llevando al Junior al momento en que se encuentra en un punto de estar totalmente, aparentemente, totalmente quieto del tema que le interesa al cuerpo técnico en este momento. La resolución de los jugadores que deben salir y la definición de los jugadores que deben llegar. Casualmente, pues como todos ya deben saber, el tema de Juan Fernando Caicedo se ha complicado al extremo. El círculo del jugador notificó a personas que han indagado sobre la definición de su vinculación, que estaba ya prácticamente sentada por recomendación del técnico Hernando Gómez. Pues bien, lo que se ha conocido es que la directiva del Junior ha tomado la determinación de buscar otro jugador. Pero nos hemos enterado también que la causa de eso, de ese tema, es justamente el aspecto físico, su propensión a las lesiones, y ahí muy seguramente volvió a terciar el médico Luis Javier Fernández, que es el que ha descartado a jugadores, ya ustedes lo saben, como Román Torres, como Rafa Pérez, en fin, en este caso ha primado el concepto médico. Es un jugador propenso a lesionarse, por lo tanto no se lesiona. Seguramente lo contrata otro equipo y rendirá y vendrá a Barranquilla o enfrentará a Junior en cualquier plaza y marcará goles, pero el técnico recomienda no contratarlo por su propensión a lesionarse. Es un hombre que padece mucho del tema muscular. Eso, digamos que es la negación última que será a Hernán Darío Gómez, en una seguidilla, en una secuencia de decisiones que ha manejado la junta directiva con respecto al manejo que le ha dado el técnico a casos puntuales. El tema principal o por el que empezó este asunto fue el no o el posible no, el casi seguro no, al tema del ultimátum. Porque ustedes recuerdan la rueda de prensa a la que hemos citado después del tema del chino Sandoval, a Bolillo Gómez se le preguntó si los jugadores que estuvieron acompañando a Sandoval iban a ser indultados. Esa pregunta la hice yo personalmente y disculpen la redundancia y el técnico dijo que no, que no había, no había ningún tipo de indulto, que no había perdón de ninguna clase para estos jugadores. Pues bien, lo que se está manejando es que tanto Albornoz como Walmer Pacheco, como José Ortiz, van a continuar con el equipo y el técnico pues va a tener que asimilar, aceptar que el tal ultimátum no pasó realmente a hacerlo. Con todo y que en un momento dado pues estaba totalmente cerrado a la banda en ese aspecto, los directivos han considerado como siempre el tema económico, el tema conveniencia en la parte deportiva inclusive el caso de Walmer Pacheco es un jugador que tiene muy buenas condiciones o por lo menos las ha mostrado tanto en Junior como en la equidad, más en el equipo bogotano que en el de Barranquilla, pero igualmente es un buen lateral. Ese tema entonces unido a lo que se anunció con el famoso, comillas, barrejovo. Nosotros le dijimos purga, el técnico le llamó reestructuración. ¿Y qué le dijeron en la primera reunión que sostuvo el técnico con los dirigentes? No hay posibilidades de reestructuración, por lo menos así, de la forma como él lo quería, una reestructuración radical. En un momento se habló de que ocho defensores saldrían del equipo, pues todo eso fue replanteado y hay una segunda negativa para un listado que hemos preparado de manejo que el técnico no ha recibido el visto bueno total, definitivo y rotundo de la parte directiva. Otro caso es el tema de Baca y Viera. Bolillo Gómez en su círculo cercano, el cuerpo técnico y algunas personas a las que él pues le acude para comentar, ha manifestado que no desea contar con Baca, con Carlos Baca, ni con Sebastián Viera para el próximo semestre. ¿Qué es no contar con ellos? Pues, hombre, se habla de que no, que si no son titulares que sean suplentes. Yo le digo una cosa a usted, amigo videoespectador, si usted tiene un jugador como Baca y se lesiona a Brian León y se lesiona o lo expulsa, por ejemplo, si lo expulsa. Brian León Muñiz en este momento es el delantero digamos definido que tiene Jürgen, porque si me dicen, no, que Cariaco delantero, que Inestrosa delantero, que Leider Berrío delantero, son jugadores que pueden hacer cumplir la función, pero que no tienen esa esencia y no son goleadores, por lo menos Carlos Baca lo ha sido. Berrío ha sido un hombre importante. Entonces, dado el caso de que eso se presente, el técnico va a asumir, va a tomar la decisión, Carlos Baca entra, seleccionó Berrío, lo expulsaron, está cansado, no puede más, entra Carlos Baca. Eso no es no contar con un futbolista. Igual pasaría con Mario Sebastián Viera, si selecciona a Jefferson Martínez, convocan a Viera, que supongo que sería suplente, y si lo expulsan a Jefferson Martínez, también sería alternativa a Mario Sebastián Viera, y ahí recala también el tema de que eso no es no contar con un jugador. Por eso interpretamos que si Bolivia decide no contar con estos jugadores, es no tenerlos en la nómina. Conclusión, toca rescindirles el contrato, llegar a un acuerdo con ellos, y establecer los puntos bajo los cuales se definiría esa contraprestación de me pagas tanto, yo me voy contento, o yo reclamo y pido que me paguen el todo, que parece que es la posición por lo menos en uno de los casos. Otro tema que tampoco se vislumbra favorable para el técnico, el caso de Federico Anduesa. Bolillo Gómez, desde el partido con el Pereira, en el que hizo un relevo, de esos relevos que no se entienden, porque Anduesa, sí, no estaba jugando bien, pero físicamente no estaba mal, y hace un cambio, incluye Alfonso Cimarra por el señor Anduesa. Ese tipo de cambios en un partido que se requiere ganar, pocos técnicos aventuran a hacerlo, pero Bolillo lo quiso hacer y lo ratificó en el partido en Neiva contra el cuadro Atlético Huila. Eso, el anuncio que se ha hecho es que Anduesa no va más en el equipo, pero todo apunta a que este tema tampoco se va a resolver tan sencillo, porque la gente de Sarmiento de Junín, el equipo argentino, ha dicho bueno, nos pagas todo el préstamo, o sea, el contrato por el préstamo a un año, pagas todo lo que aún falta por el año, y bueno, tú verás qué haces. Hay otro tema ahí apuntado en el ítem de esta situación que se ha venido sumando detalle tras detalle. Yo les contaba ya el tema de Juan Fernando Caicedo. Hombre, son detalles y por eso si ustedes revisan bien en la presentación, en la miniatura de este video, hay un personaje que aparece detrás del señor Fuachar, y es Antonio Char. Y es el hombre que está aterrizando, o por lo menos, haciendo aterrizar de barriga todas las pretensiones de Hernán Darío Gómez, porque es el encargado de poner el equilibrio económico y financiero, es el que está pendiente de que el equipo no pierda dinero, como lo ha hecho en otras tantas veces, ejemplo, arrancando campaña, cuando se fueron 16 y llegaron 14 jugadores, algo así. Hombre, Antonio Char es el que le pone freno a todo ese tipo de impulsos. Y bueno, con él, Héctor Fabio Baez es el que maneja la parte legal y que dice, señores, si sacamos estos jugadores sin un recurso legal válido, vamos a tener unas demandas y unas contrademandas que nos van a costar cualquier cantidad de dinero. Conclusión, Hernán Darío Gómez ha empezado a enfrentarse a una realidad y es el hecho de que Junior, sí, en el pasado ha despilfarrado dinero a placer, en contrataciones fallidas, en toma de decisiones a la hora de vincular jugadores de todo tipo. Ahí está el Mudo Rodríguez, que habló, nunca había hablado, habló, algunos dicen que se equivocó, que le embarró, pero bueno, habló, el Mudo Rodríguez dijo, ese equipo en Colombia tiene mucha plata, es la fama que se ha regado el Junior. Pues bien, la realidad con la que se ha enfrentado Bolillo Gómez es que en esta oportunidad no hay una chequera gorda, no hay un músculo financiero como el que empezaba a encontrar y esa es toda la causa para que lo que ha venido planteando Bolillo Gómez simplemente se haya enfrentado con ese muro, ese fuerte muro económico para un emporio que tiene, sí, mucha capacidad, pero también tiene muchos compromisos. Hay que esperar a ver qué tipo de reacción tiene Bolillo en todo esto, porque no es fácil para un técnico que venía con la expectativa de hacer el gran cambio, de hacer la reparación del gran daño que tiene Junior, simplemente se está confrontando con esta cruda realidad que lo está llevando a una situación de desesperanza, porque eso es lo que hemos visto en las últimas apariciones de Bolillo en público, es un rostro de agotamiento, de cansancio, de insatisfacción por lo que ha venido encontrando en el manejo del equipo. Esta expectativa baja de Bolillo, pues también se puede reflejar en lo que puede ocurrir en un grupo en el que tiene jugadores con los que él no quiere contar, qué ambiente se le va a generar a Bolillo con los jugadores que quiso sacar del equipo y no pudo, qué ambiente va a generar este equipo en la afición barranquillera para el tema de los abonos, eso es una cuestión también para pensar, porque se está construyendo o no se está construyendo, cierto, la campaña de abonos, porque todo este ambiente que hay ahora enrarecido por el tema de las redes sociales en contra de Hernando Río Gómez, realmente poco ayuda y de lo que se trata, es hombre que si hay este tipo de situaciones, pues se llegue a un buen punto y sobre todo algunas personas temen que Bolillo tome una determinación radical porque las cosas no se están presentando como él quiere o como él deseó en un principio, son esas inquietudes que dejamos para todos ustedes, amigos videoespectadores, yo no estoy inventándome nada de esto, creo que ustedes han visto qué ha pasado con el equipo de cerca, ustedes han visto qué pasó con el tema de la eliminación, con el tema de la indisciplina, con el tema de la reestructuración, todo eso en menos de 15 días, el lunes empieza, mejor dicho, arrancando la semana en que finaliza mayo y empieza junio, se supone que va a empezar a moldearse todo, la gente y la hinchada pues desmerecen que haya un trato diáfano y justo para todas las circunstancias, más allá de que el dinero sea lo de los dirigentes, pero lo cierto es que el sentir de la afición es que el equipo es de Barranquilla, que es un patrimonio deportivo y cultural de la ciudad y por eso pues la gente espera, como espera la prensa, como espera en todos los que rodeamos este entorno del equipo de Barranquilla, que las cargas se mejoren para que se enderece el rumbo y por fin se puede hablar de una posibilidad de hacer el famoso equipo del centenario del año 2024, porque de verdad no sería para nada adecuado, sería inoportuno históricamente que en el año 2024, Junior no tenga la capacidad para hacer una buena efeméride, una buena celebración. Amigos, les dejo esta inquietud, como siempre, antes les quiero nuevamente reiterar esa invitación para que se suscriban a Quid Sports y estén atentos ahí con las notificaciones, con los comentarios y especialmente si les pareció provechoso este vídeo, nos regalen un like, un me gusta. Hasta una próxima oportunidad, un abrazo para todos, que estén muy bien.